Estamos el día de hoy visitando con Rodrigo, Rodrigo Gilles, el Louvre, el gran museo de Louvre, donde se encuentra pues la obra máxima de la Yoconda de Leonardo da Vinci. Y tenemos ahí al lado el arco del carrusel, al fondo en proyección con el arco del triunfo. Vamos a girar un poquito más, estamos ya en el patio, en el patio de Louvre, y vamos a ver a quién tenemos aquí, pañuelos al aire, eso. Hola, saludos a todos, gracias a Dios por estar aquí, estar con salud y alegría. Un saludo a todos mis amigos del mundo, a mis familiares, a mi mamá, a Lucho, a todos mis familias. Un saludo especial a mis hijitas, Gabriela y Andreita Gilles Vegas, mamá, Brenda, las quiero mucho, los quiero mucho. Un saludo especial desde París, gracias a Miguel Mena y a Tradiciones del Perú, que me han traído aquí para poder enseñar un stage de marinera, y espero volverlos a ver y que tengan mucha salud y Dios los bendiga. Saludos a todos desde París. Desde París, Nacochas, digamos, del Museo de Louvre. Museo de Louvre, aquí estamos. Nuestro campeón de marinera y tondero, por favor muestra el detalle ahí. Aquí está, este es uno de los escudos que campeoné en Zurich. 2010, categoría senior, eso con Patricia Montoya, pues, los campeones de marinera, del 2010 también en Madrid, ¿no es cierto? Campeoné en Madrid, campeonamos el año pasado en Madrid, campeoné en Barcelona, campeoné en Zurich, y bueno, aquí nos encontramos en París, la ciudad de luz. Gracias a todos los amigos de la marinera. Tu próximo viaje, Rodrigo, ¿a dónde es? Estamos en Madrid el día 16, dando una exhibición de campeones en Madrid. Bueno, entonces, saludos para los amantes de la marinera, entonces, el saludo desde París. Saludos desde París, desde el Museo de Louvre. Les aconsejo y les recomiendo que vengan aquí, es hermosísimo. ¡Chao! ¡Chao! Yo veo la fila hasta dónde está. Ya da la vuelta. Bueno, muchachos, a la próxima, saludos. Chao, chao, suerte. Buen viaje, Rodrigo, y felicidades y suerte. A Marcelita también, buen viaje, ¿eh? ¡Chao, chao! Adiós. 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 Adiós.